En la tarde de este miércoles 10 de enero se presentó un accidente de tránsito en la Vía Nacional, en la ruta que de San Gil conduce a la ciudad de Bucaramanga, donde un tractocamión de placas TJB589 que transportaba carbón presentó volcamiento lateral. Por fortuna, el hecho no dejó víctimas mortales. Se presume que las causas del accidente de tránsito se dio cuando el conductor se orilló más de lo debido, terminando a un costado de la vía. Y al encontrar el vehículo de este desnivel entre la zona de la carpeta de rodadura y lo que es la zona verde, allá afuera del pavimento, este desnivel que se presenta hace que el vehículo escualice más de lo que el vehículo puede soportar y eso ocasionó que se presentara este volcamiento lateral. Se mantienen las recomendaciones a los conductores que transitan por las vías del territorio nacional. Como siempre hemos insistido y seguimos insistiendo, antes de iniciar cualquier viaje se debe revisar el estado técnico mecánico del vehículo con el fin de ver cualquier tipo de anomalía en estos equipos que puedan llegar a repercutir después en algún tipo de accidente de tránsito. Así mismo, pues evitar las maniobras peligrosas, los excesos de velocidad, siempre haciendo una conducción responsable, es una conducción apegada a las normas de tránsito y a la defensiva y con esto se pueden evitar muchos inconvenientes. Además, se informa la ciudadanía que ante cualquier eventualidad se pueden comunicar a la línea 123 o número 767 de la Policía Nacional.